Tenemos los títulos y después el editorial de hoy, no te lo pierdas, no te lo pierdas, no te distraigas. Hola Ale Cazar, ¿cómo te va? Buen día Edu, buen día para todos. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Me extrañaste toda la semana? Por supuesto, claro. Él espera este momento, dice, a ver, hablemos un poquito. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en Boca. Ah, ahí te gusta, ¿no? Te gusta hablar de Boca, ¿no? No, 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 para, contanos. En Boca pasa de todo. Ayer los jugadores se encontraron en redes sociales con un pasacalle que pusieron en los accesos de los jugadores a la bombonera contra la actuación de los futbolistas y diciéndoles que el principal premio que ellos tenían era vestir la camiseta de Boca y que estaban en deuda. Rápidamente fue retirado por gente del club, ahí lo estamos viendo. Jugadores, el mayor premio que tienen ustedes es vestir la camiseta de Boca y están en deuda. Eso apareció, insisto, en el acceso de los futbolistas a la bombonera y fue retirado por gente del club un par de horas después. En cuanto, advirtieron a través de las cámaras de seguridad que habían puesto este pasacalle que nadie se atribuyó. Más tarde, después de la práctica de fútbol del equipo, lo que se decidió es que Carlos Izquierdos, el capitán del plantel Ceneise, ni siquiera se va a concentrar. ¿Sí? Acordate que Izquierdos venía de... Estuvo en el banco, ¿no? Estuvo en el banco el otro día frente a San Lorenzo, Marco Rojo le dedicó el gol frente a San Lorenzo. Pero además había sido el que discutió los premios con los dirigentes de Boca, con los integrantes del Consejo de Fútbol, en la previa del partido con Corinthians. ¿Sí? Que justamente Darío Benedetto en la semana contó que habían amagado con no concentrarse. Que finalmente arreglaron y que, digamos, no perdieron por esa situación, pero contaminó aún más. Y aquí está la explicación de por qué Izquierdos, explicación entre comillas, de por qué Izquierdos no se concentra. Esto no lo creo. Traumatismo de Tobillo Izquierdo para Carlos Izquierdo. Yo no lo creo, perdón, permíteme. Lo tuviste en el banco. Sí. Gol y le llevaron la cinta del capitán al banco. Exactamente. Estaba ahí tomando mate, soy feliz, soy feliz. Exactamente. Con la, sí, yo creo que hay que hacerle, a ver, el topo el chillo ahora a él. ¿Entendés? Es decir, bueno, ¿qué pasa acá? Para que entiendan, ¿no? Para que él me... No digo, que explique, ¿no? Bueno, cuando indagás un poquitito de lo que te dicen es que el entorno del futbolista está viendo la posibilidad de irse de Boca. ¡Uh! Al fútbol español o al fútbol mexicano. En México es ídolo y lo quiere el Santos Laguna. Izquierdos acaba de ampliar su contrato hasta diciembre con un aumento salarial. Y es el capitán del equipo. Cuando Izquierdo se retiraba de la bombonera fue alcanzado por un grupo de gente que lo ovacionó, que le pidió fotos. Se paró a hablar con los jugadores, sí. Y hoy, a las 20.30, Boca juega contra Talleres de Córdoba, en la bombonera. Estoy buscando algo, leí hoy. En la bombonera. ¿Puede ser que algo con River, no? Bueno, no, lo de River en principio no. Pero, ah, bueno, lo leí mal. Voy a asegurarme a ver si digo, Pava, ¿izquierdo de Boca, River? No. Se ríe. Hubo amagos en redes sociales, viste los memes en redes sociales, ese tipo de cosas. No. No. Te digo que no. Aparte, capitán de Boca. Para pasar de Boca a River sería... Es una expresión de deseo. ¿De quién? De algunos, no sé. Porque si me decís que está en las redes... Sí, del pibe venir a River. Tiene un deseo, te encantaría. Al día de hoy no lo veo yéndose de Boca a River de ninguna forma por todo lo que implicaría, ¿no? Lo concreto es que esto enrarece aún más el clima en Boca que viene de tres derrotas consecutivas, viene de perder uno de los clásicos con San Lorenzo, de jugar mal además. Así que hoy, 20 a 30 frente a Tazeros. Perfecto. Seguimos con todo el deporte en un ratito nada más. 8 de la mañana.